¡Viva! ¿Cuándo me trae? Mami, a mi hermano le han secuestrado más. ¿Será donde ir a comprar otra jerga? Sí, estábamos en allá abajo y dice que una chica ha venido, la ha empezado a coquetear y luego mi hermano me ha botado. Y ya estaba con esa chica y ahorita me han llamado y me han dicho, quiero 20 mil soles a tu hermano, si quieres ver vivo me tienes que pagar. Y me han dicho, no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo. Alo. ¡Aló! Aló señorita. Si quieres ver vivo, pienso en el otro. Si quieres ver vivo, me das plata vendrán. En el efettivo. en el mismo lugar que estaba sentado su hija en 10 minutos ahora chaya en el mismo lugar Gracias, mamá. ¿K mice? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que te hace? ¿Eta si te hace tanto tiempo? ¿Qué t워서? ¿Qué te hace? ¿Qué, mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Mama, mamá? No, no me gusta ni nada. No, 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 no. Yo tengo 15 mil parentalas de Dios, Vamos a volver. No vamos a volver a vas, No vamos a volver a las 60 millones de personas que� IBOU. ¿Es que estás para Bandera? Tú puedes entrar mi propio relieve de suave. no, 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 no pero ya estábamos en el camino. No hay que ir a la vida. A ver, a ver, a ver. ¿Aló? 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 ¿Señorita? Estamos llamando... ¿Qué quieres ver a tu hijo? Vivo, me traes el efectivo. Ya le he dicho. ¿Qué quieres ver a tu hijo? Vivo, me traes el efectivo. ¿Qué quieres ver? Mamá, mamá. ¿Al mismo lugar que está sentado tu hija? ¿O quieres hablar con tu hijo? Señorita. Mamá, mamá. Pobre. Bajate. No, no, no. Bajate. Mamá. Señora sequestradora. Por favor, bajate. No, no, no. No, no, no. Yo quiero 20 mil rato. Mamá. No, no, no. 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 No, no. Ya concludes... Ya, ya. ¿En 10 minutos te quiero dinero? Ja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora estuvimos en la opción del reto. Ya da un place de cuatro. No te lo que me pasa. Me da un poco de dos que pasan aquí? No estás por eso. ¿Cómo te vas? Muchas gracias. No te vas a ir a 15 años. ¿Quiénes algunas de las 5 años? ¿Qué tal no te vas a llevar por la casa? ¿Tú sprkę 5 años? ¿Qué tal no te vas a llevar? ¿No te vas a llevar a la paz? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.